pero el alfa no fue el primero no ya lo hizo bueno señores y vamos a hablar un poquito del concierto del alfa señor como ustedes saben el alfa inició el sábado pues un concierto gratis en baní uno de varios conciertos quedará gratuito al pueblo con motivo de la navidad eso está hasta ahí todo bien todo correcto supuestamente según dice la prensa vamos a leer un poquito dice recuerda darle me gusta este vídeo con el motivo de agradecer el apoyo a la mayor mayor cantidad de seguidores el exponente de música urbana el alfa el jefe inicia este viernes una serie de conciertos gratuito por todo el país con el que llevará alegría en navidad a diversas personas en zonas alejadas de todo el país el anuncio del show fue dado a conocer hace unas horas por el propio artista a través de sus redes sociales explicando que será en baní pongan mucha atención a esto en baní la primera sorpresa de su gira del pueblo desde las 6 de la tarde los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo sin desperdicio que tendrán lugar en el estadio de béisbol luis maría herrera de la provincia peravia los conciertos del pueblo seguirán por otros municipios durante los próximos días y serán anunciados horas antes como sorpresa a la gran fanaticada que durante más de 14 años han apoyado la carrera del responsable de éxito como gogo dance banda de camión fulanito los aparatos etcétera etcétera señores hasta ahí todo bien todo perfecto gracias al alfa por tomar en cuenta a los pobres los que no pueden o que no podemos pagar una boleta para ir a verlo que se yo a un concierto un estadio eso es devolverle al público mucho de lo que el público le ha dado a él el punto es donde yo quiero llegar esto no es contra el alfa esto es contra esas esas personas que dicen que el alfa fue el primer artista en hacer eso señor el alfa está replicando lo que hizo romeo santo en el 2017 cinco años te voy a enseñar en el 2017 romeo santo hizo lo mismo lo mismo hizo un concierto en baní baní fue la el primer pueblo donde la gira de romeo empezó y romeo fue abaní porque él dijo que van y fue el primer pueblo que le abrió las puertas cuando ellos estaban empezando cuando no era nadie aclaró esto porque hay unos cuantos de la alfa que dicen que la alfa el único artista que piensa en los pobres yo que muy bien el alfa está pensando en los pobres pero no me diga tú a mí que la alfa fue el único romeo santo hizo exactamente lo mismo mejor dicho el alfa hizo exactamente lo que hizo romeo santo romeo santo hizo concierto en baní luego más adelante hizo lo que se llamaba la gira del pueblo de pueblo en pueblo iba haciendo una actividad gratuita fue con el apoyo también de tele micro una actividad gratuita hacía en cada pueblo al a la república dominicana el concierto del alfa aquí también vemos un emotivo momento y en el concierto en su primer concierto el alfa le regaló un carro a un joven y eso está bien eso está bien muy bien por el alfa eso quiere decir que en los demás conciertos va a haber mucho mucho regalo para la gente también subió a chelo cha porque muestra de también él dijo que chelo cha fue el primer artista en darle la oportunidad eso se llama agradecimiento señores muy bien por el alfa muy bien muy bien síguelo haciendo a la más artista se sigan sumando a esta visión del alfa pero señores dejen de poner los artistas en contra o de querer hacer lo que ellos mismos no hacen no digan no hagan eso que no que el alfa no ya romeo lo hizo el alfa lo está haciendo también y está bien y que todo el mundo lo haga pero el alfa no fue el primero y esto no importa quién fue el primero quien fue el segundo lo importante que lo haga que le lleven alegría al pueblo gratuito recuerda darle me gusta a este vídeo suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo